¿Cómo te sentirías si el agua que bebes viniera de un arroyo contaminado? Si tu casa estuviera infestada de cucarachas y tuvieras que recorrer 9 kilómetros para conseguir agua para lavarte o cocinar. Y todo por ser quien eres y por los prejuicios que algunas personas tienen contra ti. Prejuicios suficientes en un caso para que alguien lanzara una granada de mano por la ventana de tu casa. ¿Y qué pensarías si todo esto ocurriera en Europa, en uno de los países más desarrollados de los nuevos estados miembros de la Unión Europea, Eslovenia? Esto es lo que está pasando a los romaníes. En algunos países les llaman nómadas, en otros, gitanos. Lo he intentado todo. Escribí al ayuntamiento, al ministerio, prácticamente a todo el mundo. He llamado a todo tipo de puertas. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para sacar a mis hijos de este lugar. Es muy duro, porque a casi nadie le importan nuestros problemas. Lili Milán y sus dos hijos viven en un asentamiento romaní, creado por las autoridades locales en los años 70. Ahora tienen ante sí la amenaza del desalojo, porque algunas empresas planean trasladarse a esta zona, lo que significa que los romaníes tendrán que marcharse. Sí, nos preocupa lo que pueda pasarnos. Dicen que esta tierra ya está vendida, que habrá una zona industrial. Pero no sabemos dónde iremos, ni siquiera sabemos si vivimos aquí. Porque lo que dicen es que de aquí no viven romanías, que no existimos. Que unas 370 personas que residen en dos asentamientos no existen. La malla metálica de las ventanas es para impedir que lancen objetos en la casa. Ya han muerto dos mujeres de este asentamiento cuando arrojaron una granada de mano por la ventana de su casa. Los romaníes no solo viven en la pobreza, viven con miedo. Casi todos los hombres nos quedamos despiertos por la noche y protegemos el asentamiento lo mejor que podemos. Tenemos miedo. Mi hijo me pregunta, padre, ¿vienes a la cama? Pero sabe que voy a vigilar por si vienen a tirarnos bombas. Así que de momento el agua viene de un caño que está a 5 kilómetros. El retrete es un agujero en el suelo. Y hay insectos por todas partes. Un poco más abajo vive otra familia. Aquí viven 10 personas. Usan agua de un arroyo contaminado con productos químicos y desechos animales. Los niños se enferman a menudo y suelen tener llagas en el cuerpo. Si el Estado nos ayudará a algo, sería mejor. Los niños están enfermos. Contraen todas estas enfermedades. Es terrible. No es bueno vivir aquí. Es muy inseguro. Bebes un agua donde se tira de todo. Todo lo tiran. Aceites del matadero, plásticos, desechos animales. Y luego enfermas. La gente se muere. Los romaníes se mueren. Viven unos años y luego se acabó. A 60 kilómetros está Ljubljana, la capital de Eslovenia. Es todo lo que cabe esperar de uno de los países más desarrollados de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, cuya renta el Banco Mundial califica de elevada. Obviamente, eso no es verdad para todos, pero los romaníes están atrapados. Desean tener la vida que tienen otros eslovenios y están desesperados por establecerse. Pero la discriminación se lo niega. Un alcalde dijo que si ayudaba a los romaníes no sería reelegido. Pero si intentan ayudarse a sí mismos... Sí, nos marcharíamos de aquí. Busqué un apartamento aquí, en Rivnitsa y en Kochea. Llamé a todas partes hasta que alguien accedió a vernos. En cuanto vieron que éramos romaníes, fue imposible. Claro que teníamos problemas porque somos romaníes. No tenemos, como le diría, dignidad. La gente no nos trata con dignidad. Vayamos donde vayamos, hacen oídos sordos. Nadie quiere escucharnos, ni siquiera hablar con nosotros. Así que Danilo y su familia siguen viviendo en una casa sin agua corriente y con electricidad solo cuando pueden comprar combustible para el generador. El recurso hídrico de la familia se encuentra a nueve kilómetros, en una colina. Como las autoridades locales se niegan a conectarles a la red de distribución, tienen que recorrer esa distancia hasta cuatro veces al día. Para la mayoría de los romanís que viven en un asentamiento romaní es la única opción. Conocemos muchos casos de romanís que quieren comprar o alquilar y marcharse del asentamiento romaní y se lo impidieron las autoridades locales o gente que no quería romanís en su barrio. Así que los romanís se quedan donde están y hasta que el Estado haga algo para ayudarles a salir y mejorar las condiciones de la vivienda, seguirían viviendo en malas condiciones segregados y aislados del resto de la población. A veces, la discriminación impide que los romaníes tengan agua o electricidad. A veces, impide que los niños reciban la educación a la que tienen derecho. Y cuando crecen, les impide encontrar empleos que les permitirían romper el círculo vicioso de la pobreza. Esto debe acabar. Dicen que todos somos iguales ante el Estado, pero no es verdad. Si no quieren ayudarnos o darnos algo, deben llevarnos a un rincón y dispararnos. Así se cavaría este sufrimiento. Así que todos los números, lo sozco, así somos fixados con el contexto. Gracias por ver el video.